Pero ahora, lo más importante es con quién estamos comunicadas. ¿Con quién? Un bombón. Me muero con muerta. Un bombón. Es chiquito, pero nosotras, viste, ya como está en edad de merecer, nosotras podemos atacarlo un poco, ¿sí? Con razón no viene. Viene de un fogón, de un fogón, pero no un fogón acá, viste, en Carapachá y acá a la vuelta. No. Viene de un fogón, ni más ni menos que en Johannesburgo. Estuvo allí en el hotel, ¿sí? Poniendo las patitas ahí, seguro habrá tomado alguna cervecita o algo para descansar, para relajarse, preparándose ya para lo que viene, que son las vacaciones de ellos, ¿no? Están esperadas, seguro. Lucas Vila está con nosotros, bienvenido a Colo, Mariana y Gaby, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Escuchándote, imaginate. Contanos, Contanos, Colo. Introducción te pegaste. Sí, imagina. ¿Pero es verdad o es mentira lo que estabas haciendo? No, no, eso sí, eso es verdad. ¿Cómo? Estábamos ahí descansando, tomando algo con los chicos ahí afuera en la terraza del hotel. Hay un fogoncito ahí en el medio, así que estaba lindo. En el hotel shopping, nos decía Pablo el otro día. Sí, sí, este hotel que está dentro de un shopping es una perdición. Sí, ¿no? Igual dijo que ustedes eran controlados en ese sentido. ¿Controlados? Sí, sí. No, hasta revisar las habitaciones hay bolsas por todos lados. Ya me parecía raro que ni uno hubiera gastado toda la plata en el shopping. Sí, sí, no, teníamos una horita, íbamos a caminar y bueno, algo siempre llevábamos. Contanos un poco acerca del Champions Challenge. Primero, vamos a ir como por etapas, ¿no? Contanos cómo fue para ustedes aceptar este nuevo desafío cuando ya estaban en la barranca final, ¿no? De lo que te queda de aliento y de físico para poder responder a una competencia internacional. Sí, la verdad que es un torneo que siempre lo acomodan en fechas medio raras. Más para nosotros, que fue después del juego Panamericano y también estuvieron los play-offs en el medio, hubo mucho desgaste. Y encima esta vez que se hizo más largo de lo normal porque eran dos zonas, pero también había cuartos, semis y final. Cosa que se sumó a un partido más. Nada, qué sé yo. No sé si fue la razón físicamente, pero bueno, costó un poco. La verdad que desde lo físico costó, pero no es la excusa principal, digamos. No, mira, Pablo Lombi el domingo pasado nos decía que quizás lo más difícil era sostener la concentración cuando vos ya estás, como ya está, ya superaste el objetivo que te habías propuesto, ¿no? Entonces este viene como algo nuevo, pero vos como que en algún lugar relajás, ¿viste? Porque no podés seguir en tensión todo el tiempo. Sí, sí, es más de la cabeza que de lo físico. Creo que si la cabeza está full, las piernas, qué sé yo, corren. Pero, ¿viste? Al estar quizás un poco relajados y no que sea el principal objetivo, como no fue este torneo, quizás eso te lleva a que se sienta más el cansancio físico. Colo, ¿cómo se sintieron ustedes partido tras partido viendo que lo que les tocó hacer fue remontar todos los resultados? Porque siempre empezaron del resultado adverso en esta oportunidad. Sí, se dio así. No encontramos una razón por qué, pero fue una coincidencia, quizás que todos los partidos se fueron dando así. Pero bueno, por suerte los terminamos dando vueltas y los segundos tiempos siempre fueron muy buenos. Quizás en otro momento que empezamos perdiendo, ¿viste? No sé, no lo dábamos vuelta tan fácilmente. Aparte hoy en día, uno o dos goles no te marcan nada. Estar perdiendo 2 a 0, estar ganando 2 a 0, la verdad que en dos minutos se te cambia todo el partido. Así que hay que estar atento para cualquier cosa. Sí, sobre todo si te toca un corto y te pasa, no sé, que tenés un muy buen ejecutante de cortos adelante, ¿no? Sí, sí, como nos pasó con Belli, quedamos 2 a 0 arriba y nada, nos quedamos festejando un gol y en un minuto se pusieron 2-1 y ya está. Ya están ahí un gol que es prácticamente nada. ¿Cuándo salen, Lucas? Mañana a las 7 de la mañana. Contanos un poco más del partido crítico, ¿no? Después vamos a hablar del de hoy, pero el de Bélgica creo que es el que marcó el antes y el después. Porque vas 2 a 0 arriba. Llegás, tenés que llegar con lo que te queda hasta los penales, ¿sí? Y en los penales pasa todo esto de la heroica del arquero que pobre mamita lo que gritaba ese chico, no quiero pensar en vivo y en directo lo que gritaba cuando le acomodaba en el hombro. Sí, sí, pero bueno, no me importaba mucho, la verdad que si le duele o no. Se ve que te patinás cuando vas a... lo tenés tirado en el piso y se ve que patinás. Sí, lo vi yo también en la compu, no lo había... en el momento ni me había dado cuenta, pero a pesar de eso yo creo que si le pegaba de lleno a la bocha no llegaba al arquero, creo que le pegué medio mordida y eso hizo que llegue el arquero. Pero bueno, cosas que pasan. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Ahí, digo, en ese momento tenés que ir a tirar los penales australianos muertos, como estabas, pero además también de la cabeza, más allá de esto que decíamos, que cuesta la concentración y toda la mano, que el cansancio es más psíquico que físico, además tenés que ir con esta cosa de... pero yo iba ganando 2 a 0 y ahora de repente estoy peleando para no quedarme afuera. Y fue raro, qué sé yo, es la primera vez que tenemos una definición con los shootouts y nada, lo que había pasado en el partido creo que ya está, una vez que estás ahí no vale la pena ponerse a pensar que lo que pasó antes, había que ganar ahí en los shootouts como sea y bueno, pero no se nos dio. El partido de hoy, partido más físico pareció en cuanto al roce, ¿no? O sea, se metió más. Y sí, sí, sí. Si comparás Sudáfrica con Bélgica, creo que Sudáfrica es un equipo mucho más físico y que intenta ganarte de esa manera. Bélgica es un equipo que controla mucho más la bocha, tiene mucho más dinámica. En cambio hoy Sudáfrica lo que le quedaba era eso, hacer un gol, replegarse y después jugar de contra. Ustedes ya salían y vieron eso, dijeron, sabemos que vamos a esto, sabemos que va a haber más roce. Después se pillaron ustedes un poquito también, te voy a decir, fue parejito, hubo un ida y vuelta ahí. Mati González hizo tipo, opa, ¿qué pasó? Después en el partido pasan cosas que bueno, quizás te sacan un poquito. Claramente. Todo festejo fue también para ustedes, el Panamericano, pero además vino los estuos de Banco Provincia. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Porque después ahora se fueron de viajes juntos y es medio como un viaje de egresados, ¿no? No, no, por favor, en realidad. Decí la verdad, o sea, estás con amigos, estás jugando al hockey, estás en un lugar divino. Dale. Está bien disfrutarlo. No es que te vas a esquiar a Bariloche. Bueno, pero está bien, o sea, pero imaginate si lo tenés que hacer porque estás en la milicia. No, no, obviamente que sí, que la pasamos bien, no nos podemos quejar. Estamos jugando al hockey y todos nos gusta jugar al hockey y somos un grupo que nos llevamos bien entre todos. Por más que somos mucho Banco Provincia y nos llevamos bien con todos, pero lo importante es eso, que hay una unión con todos. No es que se hacen grupitos aparte ni nada. Ya nos conocemos bien y por suerte hay muy buena relación. Pero ponele, están con los otros, que fueron los rivales, no hay, con todo fresquito también. No hay ahí un cosito, eh, mirá, te la mandé a guardar, soy campeón. No hay un poquito así de una cosa de molestar al otro. Hubo, hubo un poquito porque en los Panamericanos cuando Banco termina primero nos quisieron mufar y ya empezaron. No, Banco ya es el campeón, ya está, chicos, nos quisieron mufar. Y bueno, ahora después se lo pudimos mandar a guardar por el momento. Colo, ¿cómo sigue? ¿Llegan acá y ya tienen vacaciones? ¿Hasta cuándo ustedes? Sí, hasta mediados de enero nos volvemos a juntar, alrededor del 15. ¿Ustedes van a jugar un partido contra España, se decía originalmente, acá antes de que fuera el Champions Trophy? Y la idea es que, no, no está confirmado España, pero parece que van a venir una o dos elecciones. Se habló de Corea también, pero confirmado no sé quién está, pero seguramente va a haber unos partidos en enero. Colo, mil gracias, vamos a seguir acompañándolos. Para nosotros es un triunfo que sigan avanzando, que tengan la posibilidad de compartir partidos internacionales que les sigan sumando, ¿no? Para mejorar el nivel, porque el gran objetivo está por delante todavía. Sí, sí, sí. Obviamente todo sirve y por suerte ahora tenemos a Londres como meta principal y como objetivo futuro. Así que todo lo que sirva para sumar, bienvenido sea. Gracias por atendernos, Colo. Te mandamos un beso enorme. No, chicas, muchas gracias por el aguante de siempre y por estar. Ok, un beso enorme. Chau, chau. Un beso. El Colo Vila desde Sudáfrica. Unos lujos que nos damos acá en Hockey Delivery en esta radio.